presentación primer torneo de creación nacional misiones caja fuerte propietario isaac servim al cuidado de jorge morel monta denis daniel benítez y veterinario paulo servim príncipe propiedad de luis salina presionista al estuvo paso fuente al cuidado de josé domingo barrio y llegar garcía con la monta de carlos romero representante de la monta de carlos romero el cuidado de josé domingo barrio y llegar garcía con la monta de carlos romero representante de ipa caray y y princesa para el premio primer torneo de creación nacional de misiones y 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 Verdi, al cuidado de Arnaldo Ramos y con la monta de Cristian Morel. Milagros. El primer torneo de creación nacional de Misiones. Repetimos, milagros. El estúlga tencho, al cuidado de Arnaldo Ramos y con la monta de Cristian Morel. Tordillo Homero. Estúlga tencho, al cuidado de Arnaldo Ramos. Y con la monta de Marcelo Escalante, el representante de la ciudad de Alverdi, para el primer torneo de creación nacional de Misiones. Tordillo Homero. Repetimos, Tordillo Homero, el estúlga tencho, a la ciudad de Alverdi. Al cuidado de Arnaldo Ramos con la monta de Marcelo Escalante. Para el primer torneo de creación nacional de Misiones. Ahí parale. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.